¿Un documento, Maydana? ¿Qué sacó? El 6, Jorge Maydana, Oscar Maydana. Tiene que ser seguro, Maydana, el tradicionero. El petaca, caballero. Tiene que ser seguro, Maydana. ¿Vas a casar, Chancho? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vas a casar, Chancho, mi gente! ¡No, no, no! ¡Queremos, Chancho! ¡Queremos, Chancho! ¡Queremos, Chancho! ¡Mirad, desde el asillo! ¡Aca, yo, aca! ¡Scrítale, aca! ¡Aca, yo, aca! ¡Gauriano Espinosa! ¡Gauriano Espinosa! ¡Gauriano Espinosa! ¡Muchachos, la gente de este lado quiere ver! ¡Ustedes están agachando! ¡Por favor! ¡Por favor, que nos están agotando a nosotros! ¡Sáquelo, Chucho! ¡Gauriano Espinosa! ¡Pero por favor, Carlos, damos un poquito para acá! ¡Que la gente quiere ver la que está acá atrás! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! 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 ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! mira el chancho, mira el chancho, mira el chancho, que cazó el chancho, mirá, 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 pablito, el uno acá para las Milunas Rock, ¿eh? Aguante las Milunas Rock, cazamos el chancho, oficial cazamos, con la remera en la página